Otra vez, cambiamos de color Otra vez, regresa el aire del dolor Y no sé a dónde morir y quién soy yo Ni tú, perdimos el poder de Dios Hicimos lo mejor, bueno, tratamos de cambiar Otra vez, cambiamos de color Otra vez, regresa el aire del dolor Y no sé a dónde voy ni quién soy yo Y tú, perdimos el poder de Dios Hicimos lo mejor, bueno, tratamos de cambiar Tú y yo perdimos el poder de Dios Hicimos lo mejor, bueno, tratamos de cambiar Oh 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 Gracias.